Si yo como concio pilato me lavo la mano y no escribo canciones Si yo me como todo el plato y contento mi rato con dos chicharrones Si yo no levanto la mano porque tengo miedo de hablar en reuniones Y luego a nivel de pasillo le pongo estribillo a mis intervenciones Es que toda sociedad necesita cirugía Con gente que habla de noche y que se calla de día Es que a toda sociedad especialmente a la mía Le hace más bien la verdad que hasta la propia comida Es que toda sociedad debe mirarse por dentro Porque no siempre barriga llena esa corazón contento Si yo me aporto no en la silla y soy la maravilla del hombre pasivo Si pongo mi voz de rodilla no avanzo una milla y me quedo contigo Si yo porque soy el obrero tengo a baradero después de la luna Si todo lo bueno bonito y barato que espero vale una fortuna ¡Eso es! ¡Anda! Yo me contento con que otro me mueva cual ficha dentro del tablero Si a mi como un perro me pone la carnada en la boca y me cago el anzuelo Si cruzo los brazos y no doy un paso y pongo la mirada en el suelo Si debo los ojos cerrados y si quiero mirarme de a tus espejuelos Es que toda sociedad necesita cirugía No gente que habla de noche y que se calla de día Es que a toda sociedad especialmente a la mía Le hace más bien la verdad que hasta la propia comida Es que toda sociedad debe mirarse por dentro Porque no siempre barriga llena Corazón contento yo quiero un corito pa' ver si lo siento Corazón contento Que ríen por fuera y que lloran por dentro Corazón contento el corazón ¿Quién es tesoro? ¿Quién es tesoro? Corazón contento el corazón Dice otra vez, dice otra vez Corazón contento el corazón Que ya se acabó Chirinchirra Que ya terminó Chirinchirra Que yo no lo niego Chirinchirra Te digo hasta luego Chirinchirra No, 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 no Chirinchirra No, 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 no Chirinchirra Señores En la batería Samuel Formel Rópalo Samuel Agua Agua Una huya Una huya Que se bale Que se bale Que se bale Señores Y señores No podía faltar Un hermano de Formel Pupi Que venga Pupi Pa'l piano Que suene Pupi Mi hermano Maestro El piano El piano es suyo Se lo regalo Arriba De mamá Señores A mí Agua 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 Eso es, eso es Juan Formel dice el coro, Juan Formel yo quiero un coro, donde está ese coro, homenaje para él, para Juan Formel, que dice el coro, donde está él, donde está Formel, dicen que está en el cielo, y yo no me lo creo, por eso yo le espero, lo veo entre la gente, la gente inteligente, la gente que bailó, con la música de Formel, Juan Formel, y yo quiero un coro, donde está ese coro, ay yo quiero un coro, y yo quiero un coro, tú va a ver, tú va a ver, y Juan Formel, que tú va a ver, tú va a ver, que mira como dice, que mira como suena, es que toda sociedad, debe mirarse por dentro, porque no siempre barriga llena, es que toda sociedad, debe mirarse por dentro, porque no siempre barriga llena, es que toda sociedad, necesita cirugía, con gente que habla de noche, y que se calla de día, es que a toda sociedad, especialmente a la mía, le hace más bien la verdad, que hasta la propia comida, es que toda sociedad, debe mirarse por dentro, porque no siempre barriga llena, es que toda sociedad, debe mirarse por dentro, porque no siempre barriga llena, es que toda sociedad, debe mirarse por dentro, en el momento 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 en el Agradecerle a todos ellos que hayan estado, que hayan seguido esperando. Es un amor que no me... No, lo estoy rebasando. El infarto me voy a dar ahí. Ya me han aprendido bastante entre el Andrés, el coro, la melosa, el jalito. Esto es de mano ahora.